Hace 40 años tocamos Venus, el segundo planeta del Sistema Solar. La sonda soviética, Venera 14, atravesó las nubes de ácido sulfúrico y se posó en la superficie de Venus, aguantando 475 grados de temperatura y una presión atmosférica de 90 veces la terrestre. Algo enaudito, para ser una sonda soviética, principalmente. Y lo mejor que nos trajo esta experiencia, este evento, fue que transportaba dos micrófonos, con lo cual pudimos escuchar los primeros sonidos de otro planeta. Algo increíble. ¡Un saludo! ¿Cuántas bombas nucleares hacen falta para destruir el mundo? Aproximadamente unas 900. ¿Y cuántas hay? Aproximadamente 15.000. ¿Y cuántas hubo en su máximo histórico? Pues solo la Unión Soviética tenía 45.000. La guerra solo trae malos momentos. ¡Un saludo! El arte de la guerra es a lo único que deben dedicarse nuestros gobernantes, por ser la ciencia de los que gobiernan. Y es que al final la política solo es juego de poder. Y esto fue escrito por Nicolás Maquiavelo en la novela El Príncipe. ¡Un saludo! La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. El camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso y por esto es forzoso manejarla bien. Este es el comienzo del arte de la guerra, de Sun Tzu. Un libro escrito hace más de 2.500 años, que se lo dudas, esta semana tiene aún más renombre. ¡Un saludo! En Venus, un año dura menos que un día. Tarda más en girar Venus alrededor de sí mismo que en girar alrededor del Sol. Sígueme para más curiosidades. ¡Un saludo! Quienes estén dispuestos a cosechar los beneficios de la libertad tienen que soportar las fatigas de defenderla. ¡Un saludo! Masacre de Nimira es una de las películas bélicas más duras jamás rodadas. Los nazis y posteriormente el ejército soviético destruyeron más de 628 aldeas bielorrusas. Si lo dudas, una crónica de horror en cualquier guerra. ¡Un saludo! ¿Por qué nunca hablo de fútbol si tengo el Santiago Bernabéu tan cerca? Muy sencillo, no me gusta hablar de las cosas que no sé. Y precisamente el fútbol no... no. No, descartado. ¡Un saludo! La Malagueña. Aquí tenemos un local que se llama exactamente igual que la canción que te dejo por aquí abajo. Escúchala, es estupenda. ¡Un saludo! Marzo trae las hojas y noviembre las despeja. Aunque bueno, visto cómo están hoy los árboles, parece que la primavera todavía no ha llegado. ¡Un saludo! Hoy, en Quique por el Mundo, nos hemos venido... bueno, mejor dicho, 600 personas por aquí, 200 personas por aquí, vamos hacia donde nació San Francisco Javier, en Navarra. ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos la Catalana de Santo Domingo de la Calzada, la única iglesia cristiana que permite animales vivos en su interior. Es más, los tiene. Tiene un gallo y una gallina, ya que Santo Domingo de la Calzada es famoso por este milagro. Si me acuerdo, os voy a poner una fotito por aquí, ¿vale? ¡Un saludo! Aquí detrás tenemos la Catalana de Santo Domingo de la Calzada, la única iglesia cristiana que permite animales vivos en su interior. Es más, los tiene. Tiene un gallo y una gallina, ya que Santo Domingo de la Calzada es famoso por este milagro. Si me acuerdo, os voy a poner una fotito por aquí, ¿vale? ¡Un saludo!